El velo de Santa Cecilia, una de las primeras mártires de la historia de la cristiandad, es uno de los tesoros poco conocidos del Vaticano, que ya están en México y que desde esta semana los visitantes podrán admirar en una gran muestra montada en el Museo del Colegio de San Ildefonso de la capital mexicana. La muestra incluye también cuadros, estatuas, vestiduras litúrgicas y toda una selección de piezas de inestimable valor. Entre ellas, cuadros de grandes artistas que representan retratos de los papas, milagros de santos como Toribio de Mogrovejo, vírgenes de diversos estilos, incluso un cuadro que muestra a María amamantando al niño Jesús, obras maestras del arte mundial. Antes de todo, hemos pensado que México es un pueblo religioso y que entonces aprecerá la misma religión, la representación del sangre de los mártires, de todo lo que son las testimonianzas antiguas de la religión cristiana. Después hemos pensado de proporre obras que probablemente el gran público mexicano conoce poco o no conoce por nada, para ver también qué es la arte italiana en los grandes periodos del 500, del 600 y del 700. Así, gracias a este esfuerzo inédito hasta el próximo 28 de octubre, los mexicanos podrán ver de cerca no solo los testimonios de la historia de la Iglesia, también de la historia del arte mundial. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.